Hoy aquí en la noche te estamos ofreciendo un programa especial porque estamos celebrando el Día Mundial de la Radio que vamos a conmemorar oficialmente este lunes, día 13 de febrero. En fin, no hay mejor soporte para celebrar un día así que la propia radio. Abrimos en este instante nuestro tiempo semanal para la Crónica Negra, que hoy vamos a dedicar a hablar precisamente de la Crónica Negra como género periodístico y más concretamente como género radiofónico. Y lo vamos a hacer con la ayuda de reconocidos profesionales en este ámbito. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Pues sí, no solamente reconocidos profesionales en el mundo de la Crónica Negra, sino además personajes muy reconocibles para la audiencia. Porque esta noche, Adolfo, vamos a hablar con periodistas a los que, si no a todos, a la mayoría ponemos cara. El primero de ellos, que además ha sido colaborador de este programa, es Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel no solamente ha destacado en el campo de la nutrición y de la gastronomía, sino también por ser un especialista en el mundo de la criminología. Ha publicado, fíjate, casi una veintena de libros de diferentes materias y es un rostro y una voz habitual en los medios de comunicación. Mi queridísimo, queridísimo, queridísimo y entrañable Miguel Ángel Almodóvar. Muy buenas noches. Bueno, yo más, Adolfo. Que me encanta oírte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? La vida me trata muy bien, pero siento una enorme nostalgia de tiempos idos, de aquella crónica negra y de aquella radio en color, ¿no? Aunque el término no sea mío, sino de Olvira Dindo. Creo que hicimos radio en cinemascope, en color y cinemascope. Ese es un honor que lo diga un profesional como Miguel Ángel Almodóvar, que por cierto, ahí está, ayudando a las jóvenes promesas de la radio, a mi querido Carlos, al Pulpo, dándole brillo al programa que hace cada noche, olimpiando y poniendo las calles, ¿no? Miguel, ¿cómo definirías tú la criminología como género periodístico? Yo creo que es un género que ha evolucionado mucho. No sé, en algunos casos supongo que para bien, en otros para mal o para regular. Yo tengo nostalgia de un periodismo que se atenía más a proporcionar muchísima información al oyente o al lector. En fin, ahí está el mítico diario El Caso, con crónicas que son auténticamente literarias, de las cuales tengo la suerte de conservar alguna de los originales del caso, aparte de las recensiones que luego se han hecho. Se hacía una radio muy cuidada, muy cuidada en efectos especiales, en fondos musicales, en poner al oyente en el momento, en la circunstancia. Yo diría que en el paisaje, en el paisaje en el que había sucedido el hecho delictivo, naturalmente no es igual, pues un crimen de finales del siglo XIX en la Inglaterra victoriana o un crimen en la España franquista, como fue el del Jarabo, que, en fin, un suceso que pueda ocurrir en nuestros días. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con el aroma, con el ambiente, con la música, con tantísimas cosas. Entonces quizá hoy se hace una crónica negra, una crónica negra más de especulación, más de opinión. Hay quizá una angustia por dar la primicia, por ser el primero, con lo cual se especula muchísimo. Se avanzan cosas que a lo mejor la sociedad tiene a veces la impresión de que es que la policía es una pandilla de mentecatos que, bueno, que si no les espabilan los medios de comunicación, pues ellos están ahí tocándose la nariz, cosa que no es cierta, sino todo lo contrario. En fin, esta sería la crítica más oscura. Luego, por otra parte, pues es verdad que hoy los medios cuentan con unas facilidades. Ahora Antenates ha promovido una nueva inmersión en el Walkivir, gracias a un georradar, etc. En fin, esto antes no lo había. Yo echo de menos esa crónica de mucha, mucha, mucha información para que el oyente, el espectador, el lector, la fuera digiriendo. Quizá hoy tampoco tenemos un lector o tenemos un escuchante que quiera formarse su propia opinión y prefiere que se la den más elaborada. Pero yo tengo, por ejemplo, el recuerdo de algunos programas de muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, la cosa que hicimos con Papillón, que todo el mundo conoce por aquella magnífica película, aquella interpretación de Steve McQueen y todo lo que rodeaba. Pero luego la vida continúa, la película sigue. Son como aquellas narraciones de rodar y, bueno, cuando la princesa finalmente se casa con el príncipe, pero luego, ¿qué pasa? Comen perdices y son muy felices, pero luego pues empiezan a llegar los problemas o tienen hijos y tienen a uno que parece que es hiperactivo, etc. En fin, lo que Rodar hizo al final de la Segunda Guerra Mundial. Pues, hombre, un poco nosotros lo hacíamos. ¿Qué pasa con este hombre que se enamora del arroz brut de Palma de Mallorca? O que tiene negocios o que luego pues va a Marbella o que viene a morir a Madrid. Quiero decir, es el prolongar un poco la historia y dar una dimensión bastante más global. En fin, bueno, probablemente pues ya estoy en la situación de la bolita cebolleta. No, no, no. Hay menos un pasado, pero que era más literario y sobre todo que situaba al consumidor, llamémosle escuchante o lector, le situaba en una situación de preeminencia para que él juzgara, pensara, reflexionara. Ahora hay menos reflexión, se le da todo más marcado. Esta es la diferencia básica que yo establecería. Miguel, algunas veces hemos tenido oportunidad antes de entrar en antena, en algún almuerzo, alguna cena, de hacer tertulia y reflexionar sobre esto. ¿Qué puede mover al ser humano? Probablemente haya que remontarse a reflexiones antropológicas. ¿Qué le puede mover al ser humano mantener la atención, incluso la tensión, cuando se habla de crímenes tan salvajes, cuando la crónica negra no suele tener un final feliz? ¿Por qué hay tanto interés por parte del ser humano en tener información, en recrear situaciones tan duras y tan difíciles como las que contamos cada semana en la crónica negra? Bueno, yo creo que esta es la pregunta que se hace. Edipo es un personaje poco conocido por la influencia de Freud, por la supuesta pulsión sexual hacia la madre, pero Edipo en definitiva se hace, por todas las grandes preguntas, que hoy se hace la humanidad, se las hicieron los griegos del siglo IV a.C. Edipo lo que se pregunta es quién soy yo. Cuando uno se pregunta quién soy yo, que es pregunta que nos seguimos haciendo todos y cada uno de nosotros, queremos saber quiénes somos de verdad, o queremos que el otro nos responda de una manera más o menos conveniente a nuestras expectativas. Es una pregunta terrible. Cuando nos preguntamos quiénes somos, quiénes somos, cuál es nuestro proyecto, en definitiva el ser humano vive en torno a tres preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Y con quién quiero hacer ese proyecto? ¿Cuál es el viaje que yo quiero hacer? ¿Y con quién quiero hacer ese viaje? Esas son las tres preguntas que nos seguimos haciendo. Pero en general ahora cada vez tenemos una mayor tendencia a esperar una respuesta que no sea la que esperamos, al contrario, que sea la que esperamos y que sea una respuesta satisfactoria. Es decir, la identidad, yo creo, que ha cambiado en la forma de constituirse la identidad. Antes se construía en torno a los grupos de pares, en torno a la pertenencia a un grupo. El grupo puede ser el pueblo, puede ser la familia, pues el país y la asunción de valores de ese colectivo. Ahora la asunción de valores es global, es planetaria. Entonces esto nos obliga a tener una personalidad muy cambiante, muy voluble. Y esto está cambiando las cosas. Yo creo que, en definitiva, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que nos lleva a esas pulsiones de conocer el ser humano en toda su adyección, en toda su morbosidad, en toda su maldad? Pues porque probablemente nos preguntamos que hay de nosotros en ese individuo, que hay de nosotros en ese moscuro que es capaz, yo qué sé, de violar a una niña, o de cometer una atrocidad, o de matar a su madre de manera despegada. Porque probablemente todos hemos sentido en algún momento esa pulsión, que la cultura nos hace controlar. Cuando hemos vivido todos una situación en que alguien nos ha ofendido gravemente, o una persona que estaba a nuestro lado, pues hemos tenido el deseo de la pulsión de romperle una botella en la cabeza y asesinarle, lógicamente, a la cultura. La cultura y la reflexión y la humanidad, por llamar de alguna manera, nos impiden y nos hacen meditar esa decisión animal que todos hemos sentido. pero no dejamos de preguntarnos qué hay de animal en las pulsiones de los demás. Por otra parte, yo creo que eso también nos justifica bastante, y por eso han tenido el éxito que han tenido en la criminología contemporánea, esas explicaciones, a veces un poco metafísicas, del personaje que tiene una psicología y no sé qué que lo obliga a tal. Yo creo que la maldad está en todos nosotros, pero tenemos que domeñar esa maldad y tenemos que domeñar lo que hay de animal en nosotros. Miguel, ¿cuál es el crimen, termino ya, el crimen o el psico-killer que más te ha marcado en tu carrera como divulgador? No me refiero por lo bestia que pudo ser el asesinato, a lo mejor coincidió con un momento vital tuyo en el que aquello te marcó mucho. ¿Recuerdas alguno particularmente? Pues sin ninguna duda el asesinato del niño Bernardo en Almería, en primer lugar por mi proximidad personal y familiar, mi padre era del pueblo del niño Bernardo de Rioja, un pueblecito en la vea del Andarax en Almería, fue asesinado de una manera cruel, terrible, incluso, vamos, se le sacaron las mantecas, esto explica perfectamente el mito del sacamantecas, que no fue ningún mito en el siglo XIX, y muy a principios del siglo XX, todavía en los años XX se creía que la manteca de un niño podría servir para curar la tisis, la forma en la que entonces se conocía la tuberculosis, sin saber que existía un vacilo de cop, que esto había que esperar bastantes años. Entonces, este asesinato siempre me ha conmovido, la brutalidad, la presencia de un tonto, Julia, todos esos personajes que rodean ese crimen, para mí lo hacen paradigmático, lo hacen quizá el número uno, aunque probablemente haya otros con muchísimos más muertos, más sangre aquí, pues solo, con todas las comillas que se le puedan poner al solo, murió un pequeño niño. Correcto. Miguel Ángel Almodóvar, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Tú y yo seguimos en contacto. Adolfo y audiencia. Correcto, efectivamente. Un abrazo fuerte, amigo mío. Un abrazo, amigo. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Un abrazo público en Antena 3. Querido Nacho Abad, buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas, Adolfo. Buenas noches. ¿Es difícil hacer periodismo criminológico si lo comparamos, no sé, con otros ámbitos del periodismo? Bueno, el periodismo criminológico de sucesos y tribunales en realidad es el periodismo más complicado, aunque no lo parezca, porque en realidad tienes que averiguar lo que nadie te quiere contar. Hay secreto de sumario, los abogados prefieren no filtrar, la policía no hablar, hay delito de revelación de secretos, en la información política no hay ningún delito que cometer, en la información deportiva tampoco lo hay, y aparte tratas con una materia muy sensible, porque al final tratas con la presunción de inocencia de muchos acusados. Es muy complicado. Yo creo que es el más complicado. Hablamos de un género periodístico, estamos viendo ahora en Antena 3, en Espejo Público, el extraordinario trabajo que estáis haciendo. ¿Sería posible trasladar este trabajo a la radio? Quiero decir, el componente de la imagen es muy importante en este tipo de periodismo, sin embargo, en la radio no contamos con ella, contamos con la imaginación que no debe ser un buen amigo, porque al final, detrás de cada crónica negra, es un hecho informativo, con sucesos, con hechos concretos, absolutamente objetivables, no son interpretables. Aquí no estamos hablando de imaginen lo que ocurrió. ¿La radio es una hermana menor cuando hablamos de crónica negra? No, no lo creo. Creo que las fórmulas son diferentes en una función a la imagen y en otra función al sumido, pero yo no lo creo. Yo he trabajado durante dos años con Cristina López-Sirling en COPE durante los fines de semana, en las mañanas, y yo creo que hacíamos buena crónica negra. Hay veces que los tiempos también son diferentes, unos programas pueden ser más explicativos que otros, la voz es muy importante, y vuestro programa por la noche, yo creo que da gusto escucharlo. No es una cuestión de peloteo, pero da gusto escucharlo. Cosa que se agradece, por otra parte, viniendo de Nacho Abad. Oye, Nacho, ya hablando entre colegas, en ocasiones, los medios de comunicación tienen la oportunidad de poder, bueno, pues recoger audiencia a partir de entrevistas, pues, o con un violador o con un asesino. En este caso, ¿hay algún límite, quiero decirte? Si tenemos a mano poder hablar con un asesino, con un violador, ¿debemos hacerlo? Condenado. El matiz es muy importante. Condenado. Condenado. Claro, mientras que no haya juicio, yo creo que hablar se puede hablar contudos, y escuchar la versión se debe escuchar la de todos. Ahora, por ejemplo, tenemos el famoso caso de los presuntos violadores de los alfermines, que la opinión pública ya se ha hecho una imagen de su culpabilidad, y si buceas en el sumario, a lo mejor, y reflexionas, caben otras posibilidades. Pero, dicho esto, condenado. Mirad, este es un debate más estético que profundo, porque yo, como periodista, hubiese entrevistado a Bin Laden, y yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, y hay gente que merece la pena ser conocida. Lo que pasa es que yo creo que hay determinados momentos en los que la sociedad ya aprieta tanto que silenciamos determinadas voces. El problema es que la línea entre el morbo en una entrevista con un asesino, con un violador, y lo que realmente interesa es muy fina, y hay veces que no merece la pena correr el riesgo. Yo, nunca se me ha planteado ni tengo ninguna intención de hacerlo, esta posibilidad, pero habría que prepararlo todo muy bien, estructurarlo todo muy bien. Aún así, fijaos el rechazo popular que crea, que en el caso de Rosalía, la madre del Cuco, en el caso de Marta del Castillo, se hizo una entrevista y fijaos lo que provocó, que al final acabó provocando que ese programa fuese retirado de parrilla. Nacho, a veces en La Crónica Negra se usa la expresión crimen perfecto. Desde luego, yo estoy convencido de que ha habido no uno, sino muchos crímenes perfectos y entendemos por perfecto que no se cazó al malo. ¿Cuál ha sido para ti el crimen casi perfecto? Para mí, existe el crimen perfecto. Existe. Son todos aquellos en los que no se ha detenido al asesino. Son todos aquellos en los que se supone que se sabe quién es el asesino, pero no hay indicios suficientes como para que se ha detenido. El crimen perfecto, por ejemplo, es el de Sonia Iglesias en Galicia. Se sospecha quién es el asesino, pero no está detenido. Sigue en libertad porque no hay indicios suficientes. El crimen perfecto es el de Josué en Sevilla, desaparecido hace un montón de años ya, junto con su padre, del que se sospecha que es el principal sospechoso, pero tampoco se encuentra el padre. Hay muchísimos crimen perfectos. No te sabría discernir uno. El paradigma a lo mejor de crimen perfecto es uno en el que hay dos sentencias, que es el de Marta del Castillo. Tenemos dos sentencias donde se condena en una a un chaval al cuco por encubrimiento y se condena en la otra a Miguel Carcaño por asesinato y en los hechos probados donde el juez tiene que decir qué es lo que pasó ese día, en cada sentencia se dicen cosas diferentes. Es decir, hay dos verdades judiciales y se estuvo que juzgar por separado porque uno era menor de edad y por tanto iba por el Tribunal de Menores y otro era mayor de edad y por tanto iba por otro camino, por la audiencia provincial que era quien juzgó al final. Y al final nos encontramos con que hay dos condenados sobre cinco acusados en el banquillo y quién sabe realmente lo que pasó. Nadie. Dos sentencias diferentes, dos hechos probados diferentes, especulaciones de dónde está el cuerpo de Marta que no lo sabemos y todavía estamos tratando de encontrarlo. Pero además dentro de la propia policía hay policías que te llegan a decir o expolicías que te llegan a decir que para ellos Miguel del Carcaño no es el asesino, que es otro. Entonces, este es un crimen perfecto. No sabemos realmente lo que pasó. Tres para terminar. Dicen que los asesinos más sádicos son los que pasan más desapercibidos. ¿Podemos tener a un psico killer cerca y no saberlo? Sí, sin ningún problema. Porque se revisten de una capa social que les hace indetectables hasta que dejan salir su parte más feroz y más malvada. Así sí, puede ser perfectamente nuestro vecino. Nacho, ¿hay alguna historia que tú recuerdes de las que has cubierto, de las que, en fin, has contado como periodista que te haya costado relatar por su especial dureza? En realidad, te cuestan todas. No es un periodismo, no es un periodismo fácil. Al principio era mucho más difícil. Al final, entiendo que como cuando el médico que opera al paciente el primer día le impacta, el segundo día le impacta y al final va haciendo callo y sabe que lo que intenta es salvar vidas. Yo me lo planteo más como contar noticias y ayudar siempre que se pueda. No, no sabría decirte. ¿Sabes desconectar cuando llegas a casa? ¿Ha habido alguna noche que te hayas despertado con algún rostro o con algún grito o con alguna escena que hayas visto? No. No, yo creo que esto te lo da la tranquilidad espiritual de saber que haces las cosas bien y con ética y con moral. No, no he tenido nunca pesadillas. Pero no desconecto. Yo soy 24 horas periodista en casa de forma permanente. Mi mujer es abogada penalista. Hablo con ella de mis casos, de mis informaciones, le pregunto, me asesora. No, ha habido veces incluso que hemos estado hablando de cosas, de un crimen durante una comida y el camarero nos ha acogido en alguna parte de la conversación un poco más complicada y se ha asustado. pero no, no, yo no desconecto nunca salvo cuando duermo. Tú no serás un psico killer, ¿no? Psico killer de las noticias. Nacho Abad. No puedo ser más bueno, te lo garantizo. Gracias por atenderme, un abrazo fuerte. Un placer enorme. Gracias. Ahí tienen, Miguel Ángel Almodóvar, Nacho Abad, son dos profesionales, sin duda, de primer orden. Nacho Abad está en este momento en plenitud profesional, nos tiene a todos con el alma en un vilo, no solamente por el caso de Marta, sino por otros asuntos, sus informaciones siempre son fantásticas. Digo, dos profesionales que nos han ayudado esta noche a conocer mejor la crónica negra como género periodístico. La semana que viene, por cierto, José Manuel, supongo que volveremos a tener un expediente y volveremos a abrir nuestra crónica negra con algún personaje. Efectivamente, un nuevo perfil de toda esta gente atroz que traemos cada semana a la noche. ¿Y tienes ya alguna idea es hombre, es mujer? Yo creo que casi mejor guardamos el secreto, pero sí te puedo decir que es un personaje también impactante en lo que hizo y cómo se comportó. Querido José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches.